Querida, cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh bella querida No te ha sanado bien la herida Un texto en un lloro cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh bella querida Piensa en mi solo momento y ven Date cuenta que este tiempo es cruel Lo he pasado yo sin ti Oh bella querida Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Oh bella querida Ven a mi que estoy sufriendo Oh bella que estoy muriendo En esta soledad En esta soledad Que no me sienta nada bien Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú Sé que te vas Más estoy seguro que no me olvidarás Que nadie sabrá amarte con intensidad De mi corazón, de mi corazón Sé que te vas Más estoy seguro que después me extrañarás Mis manos y tu piel, mi boca haciendo estremecer Tu corazón, tu corazón Te arrepentirás, yo lo sé Tú me buscarás al mirar la verdad Que no existe otro amor similar Al que te pude dar Te arrepentirás, yo lo sé Tú me buscarás al mirar la verdad Que no existe otro amor similar Al que te pude dar No te juro por Dios Que no existirás Sé que te vas Más estoy seguro que después me extrañarás Mis manos y tu piel, mi boca haciendo estremecer Tu corazón, tu corazón Tu corazón Tú me buscarás al mirar la verdad Que no existe otro amor similar Al que te pude dar Te arrepentirás, yo lo sé Y yo lo sé Para ti mi amor Este loco, loco corazón El viejado está de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le da tanta infidelidad Este loco, loco corazón El viejado está de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le da tanta infidelidad Es una condena tu amor Sos indiferente con mis sentimientos Es una condena tu amor Guardo callar tu risa a los cuatro vientos Si sabes que te amo amor ¿Por qué te alejaste a mí? Ven, ven pronto a mi lado Ven que no puedo vivir sin tu amor Cada día que pasa yo sueño con tu amor Mariposa hermosa Sigo pensando en ti Sigo pensando en ti Este cual destino quiso que sea así Es una condena tu amor Sos indiferente con mis sentimientos Eres una condena tu amor Cuando callar tu risa a los cuatro vientos Amor 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 Ven a mi lado La, 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 la Días y días sin verte, noches y noches sin tenerte Pasa el tiempo y no puedo olvidarme de ti Música Tomaré para olvidar Porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Música Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Caricia Música Porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Música Música Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras, con tus mentiras ¡Cumbia! 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 ¡Ejé! ¡Llegó! 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 ¡Tambor! Yo que todo te lo di sin medida Yo que loco por tu amor dejé a mi familia Hoy que sabes que jamás tú me has querido Que imposible es para mí echarte al olvido Mujer que porque te quiero Debo quedarme su vida No pienses de esa manera Pues vives equivocada Mujer que porque te quiero Debo quedarme su vida No pienses de esa manera Pues vives equivocada Viviré luchando Para demostrarte Que no estoy derrotado Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Cómo me ha dolido Cuando me dijiste El echarme al olvido Echarme al olvido Cómo me ha dolido Cómo me ha dolido El echarme al olvido Cómo me ha dolido 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 Yo que todo te lo di sin medida Yo que loco por tu amor dejé a mi familia Hoy que sabes que jamás tú me has querido Que imposible es para mí echarte al olvido Mujer que porque te quiero, debo quedarme su vida No pienses de esa manera, pues vives equivocada Mujer que porque te quiero, debo quedarme su vida No pienses de esa manera, pues vives equivocada Viviré luchando para demostrarte que no estoy derrotado Aunque tú no estés, seguiré luchando Seguiré luchando aunque tú no estés Como me ha dolido, cuando me dijiste el echarme al olvido Echarme al olvido, como me ha dolido Como me ha dolido, el echarme al olvido Música Ahí va el saludo, Misiones Y el beso grande, Posadas Caía la lluvia y yo lloraba Tú me dejaste como si nada Me abandonaste en la penumbra Y hoy mi alma es una tumba Y no te olvido, no puedo hacerlo No, 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 no Te sigo amando, sin un consuelo La vida Y aunque quiera olvidarme de ti no puedo Recuerdo tus besos No, no, no puedo olvidarte, no Si, y es que todo me recuerda a ti No será fácil para mí Olvidarte, no Música Caía la lluvia y yo lloraba Tú me dejaste como si nada Me abandonaste en la penumbra Y hoy mi alma es una tumba Y no te olvido, no puedo hacerlo No, 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 no Te sigo amando, sin un consuelo La ira Y aunque quiera olvidarme de ti no puedo Recuerdo tus besos No, no, no puedo olvidarte, no Si, y es que todo me recuerda a ti No será fácil para mí Olvidarte, no, no, no No puedo olvidarte, no Si, y es que todo me recuerda a ti No será fácil para mí Olvidarte, y ahí Ja, ja, ja Sabes que te estoy mirando Sé que tú estás pensando en mí Pero no, 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 no Pero no te puedo tener Trato de imaginarme Que estás en mi cuarto junto a mí Muy abrazado, saboreando tu piel Aprovechando unas horas de placer Sabemos bien que está prohibido Porque tú, porque tú ya tienes la mujer Que te espera para amar Y yo no puedo conformarme Dime cómo haré Yo quiero ser tu dueña No quiero esconderme para amar Soy tu mujer y no tu amante Sé que tengo que hacer Para que tú me entiendas Anímate a vivir conmigo Estoy dispuesta para amarte Sabes que te estoy mirando Sé que tú estás pensando en mí Pero no te puedo tener Trato de imaginarme Que estás en mi cuarto junto a mí Muy abrazado, saboreando nuestra piel Aprovechando unas horas de placer Sabemos bien que está prohibido Porque tú ya tienes la mujer Que te espera para amar Y yo no puedo conformarme Dime cómo haré Yo quiero ser tu dueña No quiero esconderme para amar Soy tu mujer y no tu amante ¿Qué tengo que hacer? Para que tú me entiendas Anímate a vivir conmigo hoy Estoy dispuesta para amarte Música 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 Siento Que yo no tengo ganas de reír Ni de vivir Y todo eso te lo debo a ti Porque no estás Y yo te extraño cada día más Y yo te extraño cada día más Quiero saber ¿Por qué te fuiste sin pensar? Todos Me dicen que te tengo que olvidar Y no sufrir Por alguien como tú Que no sabe amar Y que es fácil Cambiarte por otro amor Pero mi cuerpo Necesita tu calor Porque es mentira Un gran querer no se olvida Mil veces intenté olvidar Con otra voz que reemplazar Lo poco que me diste Pero es mentira Un gran querer no se olvida Y solo te quiero decir Con lo mucho que te amé a ti No te pude olvidar Un gran querer no se olvida Música Música Siento que ya no tengo ganas de reír Ni de vivir Y todo eso te lo debo a ti Porque no estás Y yo te extraño cada día más Quiero saber ¿Por qué te fuiste sin pensar? Todos Me dicen que te tengo que olvidar De no sufrir Por alguien como tú Por alguien como tú Que no sabe amar Y que es fácil Cambiarte por otro amor Pero mi cuerpo Necesita tu calor Porque es mentira Un gran querer no se olvida Mil veces intenté olvidar Mil veces intenté olvidar Con otra voz que reemplazar Lo poco que me diste Pero es mentira Un gran querer no se olvida Y solo te quiero decir Con lo mucho que te amé a ti No te pude olvidar Porque es mentira Un gran querer no se olvida Mil veces intenté olvidar Con otra voz que reemplazar Lo poco que me diste Para vos, Pepe Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, a cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides Si estás tú, siempre tú, tú, tú Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? ¿Cómo quieres tú que te olvides Si estás tú, siempre tú, tú, tú Siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada La solución No sé cómo encontrarla Y yo trato de olvidarte Yo quiero olvidarte Y yo no sé Cómo te olvido Tú estás siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, a cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides Si estás tú, siempre tú, tú, tú Siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada La solución No sé cómo encontrarla Y yo trato de olvidarte Y yo quiero olvidarte Y yo no sé Cómo te olvido Siempre en mi mente Siempre en mi mente Siempre en mi mente Siempre en mi mente Cómo te olvido Cómo te olvido Suena la canción Que está de moda Las mujeres como locas No la dejan de bailar Este ritmo tiene cachondeo Sube y baja y me mareo Y alguien sí la hace parar Paso para Kiki Paso para Yaya Y se mueve, se mueve, se mueve Y me matan, me matan al bailar Y se mueve, se mueve, se mueve Y me matan, me matan al bailar A la una A las dos A la cuan, chuchu y por fa y se ver Ahora, a mover la cola Sancuriendo tona Dale que va Arriba Las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Baila sola Como loca Baila sola Como loca Suena tiene un buque Me enloquece Pega, pega y me estremece Ay que ritmo calentón En la pista pura adrenalina El corazón que me patina Y se viene el descontrol Paso para Kiki Paso para Yaya Y se mueve, se mueve, se mueve Y me matan, me matan al bailar Y se mueve, se mueve, se mueve Y me matan, me matan al bailar A la una A las dos A la cuan, chuchu y por fa y se ver Ahora, a mover la cola Sancuriendo tona Dale que va Arriba Las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Hay que gozar Baila sola Baila sola Como loca Baila sola Como loca No me dejes Quédate conmigo Un ratito más No quiero llorar Pero no aguanto Es que yo te amo Tanto, tanto No puedo dormir Si vos te vas Nena, no te vayas Yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta No me dejes tan solito Si yo te amo Yo te quiero Te quiero vivir conmigo Baby, ya tú sabes Te quiero, te quiero conmigo Nena, no te vayas Yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta No me dejes tan solito Yo te amo Yo te quiero Te quiero, te quiero conmigo Baby, tú me matas Te quiero, te quiero conmigo Ya tú sabes Rafa ya No, no, no No te vayas, te lo pido Por favor, no, no Eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera No, no, no No te vayas, te lo pido Por favor, no, no Eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera Eres tú mi vida entera No te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Si yo te amo, yo te quiero Te quiero, te quiero conmigo Baby, ya tú sabes Te quiero, te quiero conmigo No, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Yo te amo, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero conmigo Baby, tú me matas Te quiero, te quiero conmigo No, no, no No te vayas, te lo pido Por favor, no, no Eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera No, no, no No te vayas, te lo pido Por favor, no, no Eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera Yo soy Américo Quien te despertará con un beso en la mañana Dime quien te llevará el desayuno a la cama Quien te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor Quien regalándote flores dirá la primavera llegó Y yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Y creo que fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y creo que fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más ¡A morir! ¿Quién te despertará con un beso en la mañana Dime quien te llevará el desayuno a la cama Quien te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor Quien regalándote flores dirá la primavera llegó Y yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Y creo que fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y creo que fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más Se nota que no me querés Y yo me dedico al alcohol Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Una cerveza voy a tomar Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Sin esperanzas tal vez Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, amor, amor, amor Porque vos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Hoy te veo arreglada Porque ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza Te recuerdo tu sonrisa Encima de nuevo amor, se parece más a ti La miro a los ojos, se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que me ama Encima de encima a su amor Encima de nuevo amor, se parece más a ti La miro a los ojos, se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que me ama Encima de encima a su amor, se parece más a ti Hoy te veo arreglada Porque ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza Te recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor, se parece más a ti La miro a los ojos, se reflejan en ti La miro a los ojos, se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que me ama Encima de encima a su amor, se parece más a ti La miro a los ojos, se reflejan en ti La miro a los ojos, se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que me ama Encima de encima a su amor, se parece más a ti Música 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 Hoy, igual que ayer, estoy aquí Vete al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Que también por ti Comentarán Que vivo pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz Sabes bien que significas en mí Corazón Ven a mí Yo me desespero por ti Dicen Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro que has embrujado No importa Si es así Déjalo ahí Hechizado y encantado por ti Que más da Soy feliz No me rompas Es en brujo mujer Déjame por siempre junto a ti Si es así Déjalo ahí Hechizado y encantado por ti Que más da Soy feliz No me rompas Es en brujo mujer Déjame por siempre junto a ti Música 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 Hoy Hoy Igual que ayer Estoy aquí Desde el mar Esperando por ti No tardes más Por favor Que me desespero sin ti Sabes bien Corazón Lo que significas en mí Dicen Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro que has embrujado No importa Si es así Déjalo ahí Hechizado y encantado por ti Que más da Soy feliz No me rompas Es en brujo mujer Déjame por siempre junto a ti Dejame por siempre junto a ti Dejame por siempre junto a ti Música Arriba Música Queridas cumbia Toma Música 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 Porque te amo Porque te amo Estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Como nunca antes Como nunca antes con otra mujer me he sentido Como nunca antes con otra mujer me he sentido Porque te amo estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Con el amor que tu me brindas Vives en mi corazón Porque te amo Porque te amo Música 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 Y como goza cacho Música 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 Sabor Música Y como dice La cumbia Música Música Cuando te veo mi amor Se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito Me enloquece Cuando te beso mi amor Siento como una electricidad Que recorre por mis venas Hasta llegar al corazón Música Porque estoy enamorado de ti Quiero entregarte todo mi corazón Porque te amo por locura y pasión Yo no quiero perderte nunca mi amor Porque te amo Música Música Porque te amo estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Como nunca antes Como nunca antes con otra mujer me he sentido Porque te amo estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Con el amor que tu me brindas Con el amor que tu me brindas Vives en mi corazón Porque te amo 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 Música 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 Sería un camino entre tinieblas y se derrumbaría mi vida si te vas Si te vas, pondré una flor en un jarrón por ti Me perderé con tu recuerdo hasta encontrar Algún amigo a quien hablarme de ti Si te vas, no me preguntes si te amé o no Tan solo escuchas la canción de amor Y entenderás lo que serví por ti Con sentimiento biberón ¡Vamos! Si te vas, pondré una flor en un jarrón por ti Me perderé con tu recuerdo hasta encontrar Algún amigo a quien hablarme de ti Si te vas, no me preguntes si te amé o no Tan solo escuchas la canción de amor Y entenderás lo que serví por ti Música No hace falta que les digan que soy raza Por mi infiel escapa el alma sabanera Sangre y luto es el color de mi bandera Y a los negros yo los llevo aquí en el alma Es el negro un sentimiento que se lleva de verdad Y que late al compás del corazón Si ganarás yo el infierno por ser negro Si ganarás yo el infierno por ser negro y nada más Moriré llevando negro el corazón Sabalé, sabalé, la culpa es de este pueblo sabalero Sabalé, sabalé, que todo el mundo grite Sabalé, 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 sabalé Sabalé, 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 sabalé He nacido en las orillas rojas y negras Yo me entiendo con la gente sabanera, soy amigo del ciruja y del maestro Con el torno y con el funga yo me encuentro Y en mi casa se codean la pobreza y el señor, con el cura, el judío y el pastor Aunque me ganara el cielo por cambiarme de color, moriré llevando negro el corazón Zabalé, zabalé, la culpa es de este pueblo, zabalero, zabalé, zabalé Que todo el mundo grite dale negro, aéah Yo soy zabalero, aéah Zabalero, zabalero, aéah Yo soy zabalero, aéah Zabalero, zabalero Aéa, yo soy sabanero Aéa, sabanero, sabanero Aéa, yo soy sabanero Aéa, sabanero, sabanero Aéa, yo soy sabanero Aéa, sabanero, sabanero Noche de bruja Con palabras sencillas hoy quiero decirte Me gustas de pieza a cabeza Es más claro que el agua que te necesito Me gustas todita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta al elegirte Para estar siempre conmigo Me gustan todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Me gustan todo de ti Eres linda Por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gustas Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta al elegirte Para estar siempre conmigo Me gustan todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Me gustan todo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gustas Mueva 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 Ay que rico Cúmbialo 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 Mueva 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 Me gusta todo de ti Tu sonrisa Los ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gusta Quisiera que comprendas Mi querer Mi querer Mi querer ¡Venga! ¡Cúmbialo! ¡Cúmbialo! Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamore De ti me enamore Porque sin ti no puedo Hoy vivir No te olvides mujer Que quisiera que comprendas mi querer De ti me enamore De ti me enamore Porque sin ti no puedo Hoy vivir No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás jugando, me enamoré No sé por qué, no sé por qué Me estás traicionando No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás jugando, me enamoré No sé por qué, no sé por qué Tú me estás traicionando Escucha mi amor Esta es la lluvia Mar, azul No te olvides mujer, no te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamoré De ti me enamoré Porque sin ti no puedo hoy vivir No te olvides mujer, no te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamoré De ti me enamoré Porque sin ti no puedo hoy vivir No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás jugando No sé por qué, no sé por qué Tú me estás traicionando No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás jugando Me enamoré No sé por qué, no sé por qué Tú me estás traicionando Este es el color de tu corazón He cometido un error Por engañar a mi gran amor Ese amor que traicioné Ese amor que está conmigo hoy Por no haberle confiado desde un principio Toda mi verdad Ha perdido su confianza en mí Pero no la dejaré de amar Aunque la he engañado He cometido un error Y lo pagaré dándole todo mi amor Pero no la dejaré de amar Aunque la he engañado He cometido un error Y lo pagaré dándole todo mi amor Lo pagaré, lo pagaré Todo mi amor Para un amigo, eh Para vos, mujer Pasar no necesita Todavía descopiando No entiendo por qué Ella a mí me ha perdonado Mucho será que me quiere Que me aceptó Y ahora le daré mi amor Hasta el fin Pero no la dejaré de amar Aunque la he engañado He cometido un error Y lo pagaré dándole todo mi amor Pero no la dejaré de amar Aunque la he engañado He cometido un error Y lo pagaré dándole todo mi amor Todo mi amor Pero no la dejaré de amar Aunque la he engañado He cometido un error Y lo pagaré dándole todo mi amor Pero no la dejaré de amar Aunque la he engañado He cometido un error Y lo pagaré dándole todo mi amor Todo mi amor Se me ha perdido el corazón Se me ha perdido el corazón Yo lo tenía Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión Esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí Hace crecer la soledad Hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido el corazón Se me ha perdido el corazón Por eso hoy quiero brindar Con los fracasos Con los fracasos del amor Todo lo di Sin esperar Era feliz Pudiendo amar Pudiendo amar Como podré Sobrevivir Sin su calor No sé vivir Se me ha perdido el corazón Si alguien lo tiene Por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Me dio la puerta de su amor Estaba abierta Se me ha perdido el corazón Si alguien lo tiene Por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Todo lo di Sin esperar Era feliz Pudiendo amar Como podré Sobrevivir Si su calor No sé vivir Se me ha perdido el corazón Si alguien lo tiene Por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Estaba abierta Sé que quien te dijo Me dejaras de burlo Por favor También sé que con otros Se pasea Frente a ti Hiciste que acabaran Hiciste que acabaran las bondades Que había en mí Y ahora Y ahora nada queda Para ti Puedes ser feliz Con quien te quieras Pues yo sé que en ti Ya no hay sinceridad Lamento con el alma Que así sea Cuanto siento que te duela La verdad Por eso Por eso cuando vuelvas Hasta a mí De nuevo por amor Ya no se acordará De ti jamás A aquel que te adoró Las puertas de mi alma Y de mi corazón Cerré por ti A ti se te ocurre Regresar Una vez que me dejaste Yo pensaba Cuál sería mi error Qué lástima me da saber Que ahora necesitas amor Hiciste que acabaran Las bondades Que había en mí Y ahora nada queda Para ti Puedes ser feliz Con quien te quieras Pues yo sé que en ti Ya no hay sinceridad Lamento con el alma Que así sea Cuanto siento que te duela La verdad Por eso cuando vuelvas Hasta a mí de nuevo Por amor Ya no se acordará Ya no se acordará De ti jamás Aquel que te adoró Las puertas de mi alma Y de mi corazón Cerré por ti A ti se te ocurre Regresar No 산 para el futuro Li são ahora No hay serio Julio нее A ti se me pisar No hay verdad